¡Celebraremos juntos, amor! ¡Alejaremos bien y amor! ¡Y el que hay en otro amor! ¡Alejaremos bien y amor! ¡Alejaremos bien y amor! ¡Alejaremos su corazón! ¡Le brindaremos bien y amor! ¡Alejaremos 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 bien y amor! ¡Por esto mi amor! ¡Por eso le anhela mi corazón a ella de tu compañía, a ella de tu compañía. A ella de tu compañía, a ella de tu compañía, a ella de tu compañía. A ella de tu compañía, a ella de tu compañía, a ella de tu compañía. A ella de tu compañía, a ella de tu compañía, a ella de tu compañía. A ella de tu compañía, a ella de tu compañía. A ella de tu compañía, a ella de tu compañía. A ella de tu compañía, a ella de tu compañía, a ella de tu compañía. A ella de tu compañía, a ella de tu compañía, a ella de tu compañía. A ella de tu compañía, a ella de tu compañía. A ella de tu compañía, a ella de tu compañía. A ella de tu compañía, a ella de tu compañía.